La Secretaría de la Defensa Nacional va a conocer que el próximo 28 de noviembre a las 9 de la mañana se va a realizar el sorteo del Servicio Militar Nacional para los Jóvenes de la Clase 2003 y remisos que realizaron el trámite en 19 municipios, incluyendo Puebla Capital. Esto también nos lo han preguntado muchísimo, ya hay información, así que tome nota. Los 19 municipios en los que se va a realizar el sorteo están en su pantalla, son Puebla, además también en San Gregorio Atzompa, Santa Isabel Cholula, Coronango, San Andrés Cholula, Ajalpan, Santiago Miahuatlán, Tehuacán y Tepango de López. Para mayores detalles, los interesados tienen que acudir a las juntas municipales de reclutamiento o al Cuartel General de la 25 Zona Militar ubicada en la Colonia Ignacio Zaragoza. También pueden comunicarse al número que está en su pantalla, 2222356092, extensión 1014. La fecha, 28 de noviembre.